En la intimidad, en la adoración, mostrado ante ti, En la intimidad, en tu presencia, la que renueve el alma mía, Cansada del examen del mortal, solo en ti, Señor, puedo descansar. Llegaste a mi vida, como un viento recio, En un vaso indigno, por gracia llenado, Se rompió mi vida, ni nací, ni de nuevo, Se abrieron mis ojos, llenos de ceguera espiritual, Solo en ti, Señor, encontré la paz. En la intimidad, solo tú y yo, me siento como un niño, Ante tu gloria, Señor, en la intimidad, en tu presencia, Mi alma y cuerpo se sujetan, porque tu espíritu está en mí, Solo en ti, Señor, puedo descansar. Llegaste a mi vida, como un viento recio, Era un vaso indigno, por gracia llenado, Se rompió mi vida, y nací de nuevo, Se abrieron mis ojos, llenos de ceguera espiritual, Solo en ti, Señor, encontré la paz. Amén.